En este caso vamos a un mercado donde lo visitan más de 120.000 personas. La verdad que esto se ha hecho años anteriores y ha tenido muy buenos frutos. Este año con una impronta en que vamos a estar cortando jamón, vamos con nuestras bodegas, con nuestro producto de más de 20 bodegas que están abiertas al turismo y también vamos con productores artesanales de vino, ya que le hemos buscado la vuelta y la verdad que el turismo ha sido como la puerta o les ha abierto la puerta para que puedan comercializar sus productos. Así que bueno, estamos muy contentos de poder estar en el mercado de frutos en Tigre, un sector que nos interesa muchísimo, ya que hemos medido el impacto que se han hecho las acciones y sobre todo trabajándolo en las redes y atacar ese mercado en particular, ese nicho de mercado y la verdad que ha tenido muy buenos resultados, así que vamos a estar presentes este fin de semana con nuestros productos, con nuestra oferta turística y desde ya acompañando al sector como siempre ha sido. Esto se hace en el marco de FIT, que San Rafael va a estar en Mendoza, que va a tener su propio stand y bueno, la verdad que son distintas acciones que se toman ya en vista a lo que va a ser la temporada alta. Dentro de esto nosotros esperamos que esta temporada alta sea buena, si bien la tendencia nos viene marcando que el nivel de gasto ha disminuido fuertemente, pero estamos viendo el movimiento, el movimiento de consulta y la verdad nos demuestra que va a ser una temporada realmente interesante. Mirá, en cuanto a FIT, siempre la municipalidad ha tenido un gran aporte en esto, la unión con la provincia siempre ha sido la unión, porque indefectiblemente un destino, por más que la municipalidad haga una gran apuesta, en el caso de FIT estamos representados en el stand de Mendoza. Entonces juega tanto el sector privado, la Cámara de Turismo de San Rafael, como la Municipalidad de San Rafael, como el Ente de Turismo de la provincia.